De Washington, en Estados Unidos, yo trabajaba en el laboratorio de investigación de la marina, en la sección de astrofísica, y Bernardo era una persona del mundo de la economía, con experiencia en el Banco Mundial, y lo que nos trajo juntos fue el amor a la música clásica. Si no recuerdo mal, asistimos a algunos conciertos dados por un gran violista chileno, don Roberto Díaz, y eso es lo que nos trajo al principio, nos facilitó la amistad. Y bueno, lo que yo me percaté inmediatamente, en una ciudad como Washington, es una ciudad donde la gente viene, va, viene, va, viene, va, hay una vida cultural tremenda y se conoce a muchísima gente. Entonces, fíjese, yo le hablo de 1994, y han pasado unos cuantos años, ¿no? Pero uno no se acuerda de todo el mundo, y yo sí me acuerdo muy bien, muy bien, el por qué hice la amistad con Bernardo. Desde el principio me gustó mucho, era una persona cultivada, educada, que siempre dejaba escuchar a los demás, y se notaba que tenía una gran preparación, pero bueno, uno podría decir, en Washington hay mucha gente así, ¿no? Pero lo que me gustó mucho de Bernardo fue, es una persona, y enseguida me di cuenta que tenía muchos valores, una persona íntegra, y es lo que para mí ha mantenido la amistad. Fíjese, durante todos estos años, yo en el 96 volví a España, luego estuve, los caminos me llevaron a otros países, a Argentina, a Italia, a Alemania, como ya le he mencionado antes, estuve en Bruselas, en la Comisión Europea, en París, y el recuerdo de cuando una persona, probablemente le pase a usted, le debe pasar a todo el mundo, cuando conocemos a una persona que nos choca, porque es una persona con valores íntegra, es que eso no se nos olvida. Y entonces nosotros hemos seguido caminos diferentes, todos estos años, ya le digo, empezó por el amor a la música, por este gran músico, don Roberto Díaz, que me da la impresión, creo que es el primer violista o concertino violista de la Orquesta de Filadelfia, el presidente del Instituto Curtis, bueno, podría hablarse, podríamos hablar otro programa de esta persona, pero todos estos años que hemos seguido por caminos diferentes, a mí siempre me ha quedado ese pozo en lo más hondo de mi ser, de cuando has conocido a personas que te han marcado, cuando has estado en este país o en el otro país, y a lo mejor has ido hace dos años, hace cinco meses, o en el caso de Bernardo, hace veinticinco años. Entonces, bueno, pues, eso es justamente en lo que yo personalmente busco en un político. En España la vida política también es bastante convulsa últimamente, y en España yo le puedo hablar, pues, la gente de la calle, y esto es un fenómeno que está ocurriendo en los últimos años en países como Italia, en otros países también, que en Francia ha ocurrido que van buscando candidatos que no son políticos profesionales, ¿no? Y entonces yo, desde luego, cuando me enteré recientemente que Bernardo presentaba su candidatura a la presidencia de Chile, pues yo pensé, ¿qué tiene que reunir un candidato a la oficina mayor de un país? Pues conocimientos, experiencia. Yo sé que Bernardo es una persona muy comprometida con la economía humanista, centrada en el ser humano, es una persona con mucha experiencia, y con este bagaje profesional se le une el que es una persona íntegra. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en nuestra vida cuando queremos, cuando tenemos que confiar en alguien? ¿Buscamos una persona de nuestra familia? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Buscamos el amigo de toda la vida, que está siempre con el que lo pasamos fenomenal? A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor buscamos una persona que hemos conocido en el pasado, que la hemos visto a lo mejor pocas veces, pero que sabemos que es una persona íntegra. Entonces, para responder a la segunda pregunta, para mí está muy claro, es la combinación única en Bernardo de una gran experiencia profesional, su compromiso con el ciudadano, como se dice en España, el ciudadano de a pie, y que es una persona auténtica. Yo confiaría en él para cualquier cosa. O sea que podemos decir un poquito que la historia respalda la decisión cual toma. Entonces, tiene como un fundamento para poder realizar este proyecto, que es súper importante para todos, y partiendo por don Bernardo, que es quien ha decidido, y él dice que esto es un camino sin retorno. Ahí le toca responder a Bernardo, creo que está por ahí. Sí, por supuesto. Bueno, Carlos, gracias por tu palabra. Nos conocemos ya tantos años y jamás nos hemos desconectado. Siempre, en algún minuto, nos llamamos, nos preguntamos cómo estamos, hablamos de nuestras familias, ambos las conocemos. Entonces, yo pienso que tú conociste a mis hijas desde chiquititas, y yo conozco a tus hijas desde chiquititas también, tus hijos y tu hija. Y bueno, son genios como tú, ya están tocando violín, tocando piano. Entonces, esas cosas no son normales, porque puede ocurrir en la sociedad, pero, por ejemplo, en nuestro país, la cultura no se toma como un tema importante. Lo que prevalece aquí es ganar, ganar dinero, y suponte las cúpulas políticas y económicas, lo único que hacen es sacarle el máximo al máximo a las personas que no viven tranquilos el día a día, porque no saben si mañana van a tener trabajo, no saben si mañana van a tener dinero para pagar la cuenta la luz, no saben, y todo eso tú te acuerdas que yo siempre volví por el tema de la erradicación de la pobreza, entonces, y más con una escuela del Banco Mundial que era, íbamos a países que eran totalmente subdesarrollados y yo te contaba que tenían que ir al psicólogo para poder, nunca fui al psicólogo, pero yo lo decía porque quedaba impactado cómo vivía la gente, entonces, eso era muy dramático, pero gracias a las diferencias que nosotros teníamos de pensamiento, como que nos desconectábamos de nuestros mundos, digamos tú, de la astrofísica, la física nuclear, la fusión, y yo me desconectaba en el mundo económico y buscábamos algo en común en el cual podíamos olvidarnos de todas esas cosas y disfrutar un poco la vida, porque si no, tanto tú como yo vivíamos amargado, porque no podemos hacer nada. Sí, bueno, yo lo que quiero también aportar, claro, es que Bernardo es una persona es un buen amigo, es una persona que uno disfruta con una combinación de sabiduría por la experiencia de la vida y con un gran sentido del humor, que eso es siempre muy agradecer, el sentido del humor. Don Bernardo es muy atractivo en eso, siempre tiene una disposición para poder hacer de los momentos difíciles agradable, entonces yo creo que es un gran valor anotar ese. Bueno, y Carlos también, por eso que nos llevamos bien, porque nos acordábamos, Carlos me decía, mira, yo no me voy a desgastar, no voy a quemar ni un neutrino de mi cerebro en esto, porque realmente no vale la pena, y el neutrino es la, si no me equivoco, es la partícula más pequeña en el universo, ¿no? Bueno, el neutrino, algo que me desconcertó hace años es que dieron el premio Nobel a un laboratorio japonés por unos experimentos en los que habían más o menos hecho unos análisis matemáticos de los cuales se desprendía que tenía una masa pequeñita, pequeñita, pequeñita. Los neutrinos son unas partículas que hay trillones por centímetro cuadrado que nos atraviesan y ni nos enteramos y son unas partículas maravillosas, maravillosas, muy interesantes y a mí siempre me han atraído muchos, mucho. Bueno, yo siempre... Hablábamos de los neutrinos y nos reíamos mucho, ¿verdad? Bernardo, en efecto, sí, sí. Sí, entonces, para mí siempre digo aquí, no, 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 yo no. Como dice mi amigo Gerard, no quema ni un neutrino en este tema, ¿eh? No vale la pena. No vale la pena. De hecho, ahora en este minuto tiene muchos neutrinos guardados porque no ha querido quemar ninguno en varios temas que me he estado pasando, así que están todos reservados para cosas más importantes en los neutrinos. Muy bien. Así es. Hay que saber reservar las energías para cuando uno tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y yo estoy convencido, Bernardo, de que tú serás un gran presidente, un gran presidente, porque lo que busca la gente de la calle es confiar en una persona que tenga experiencia, una persona que sea buena. Es lo que buscamos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Relacionarnos, rodearnos de personas buenas. y entonces, esta combinación le hace a Bernardo ser una persona, yo creo que es un candidato excelente para personas que van buscando un cambio, absolutamente. La gente está buscando un cambio, esa es la verdad de las cosas, la gente está buscando un cambio, que no quieren seguir con los mismos políticos de siempre, quieren de una manera u otra una cara nueva, ideas nuevas, una persona que no viva de la política, eso es lo que están buscando. Eso lo estamos buscando en muchos países también, Bernardo. Exactamente. Así que bueno, va a ser el presidente del globo después, don Bernardo. Lo que pasa es que si tuvieras nacionalidad española, yo te diría vente para acá, vente para acá, pero bueno, Chile es un gran país, tú lo conoces muy bien y como digo, tienes una gran experiencia en lo que es programas de desarrollo, conoces el mundo económico, has trabajado en el Banco Mundial, entonces, yo francamente, si fuera ciudadano chileno, yo depositaba mi voto absolutamente en ti, absolutamente, y es lo que le recomiendo a los ciudadanos de Chile que pueden estar dudando por un candidato, yo les diría voten a Bernardo porque no les va a defraudar. Don Carlos, en ese ítem, si tuviera usted que a las personas que no lo conocen como usted, en solo dos o tres palabras, decirle por esto debe ser, ¿cómo lo reflejaría usted? Pues yo diría experiencia profesional probada y una persona íntegra que no le va a defraudar a usted, no le va a engañar. Guau, súper importante, muchas gracias don Carlos por este tiempo, lo dejo en este último segmento ya con don Bernardo para que crucen estas últimas palabras y ya estén despidiéndose para que sigan sus apretadas agendas a diario, ¿no? y los neutrinos que estén ahí reservados, ¿no? Muy bien, ha sido un placer, muchas gracias, ha sido un placer estar en su programa, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, tú nos dejas un segundo con Carlos para conversar porque mañana tiene un tema muy importante y puedo hablar con él? Offline, ya. ¿Se puede?